Estamos ahora en la etapa de prevención, previo que ya llega la época con mayor intensidad a las precipitaciones pluviales. Se intensifican los trabajos, así que en el sistema de denarcia pluvial tenemos programado para esta semana realizar los trabajos en la avenida Satélite, en el distrito municipal número 1 y en el distrito municipal número 6, en la calle Nistaos y Fornier también. Vamos a limpiar en las avenidas principales, troncales también, la limpieza de cunetes correspondiente acá en el distrito municipal número 3, también la avenida Bolivia, nos han solicitado que hagamos limpieza en la avenida 6 de marzo, sector de Sencata también. Pese a haber hecho un incansable trabajo durante estos meses, se ha visto ahora nuevamente por la acumulación de bastante basura, el tema de la acumulación y limpieza de estos unideros.